Buenas tardes, Mariela, a todos los televidentes en todo el país. En efecto, se descarta el secuestro de una menor de edad en San Juan y Tibucá. Autoridades policiales de investigación junto a Dipol localizan en la comunidad de Bacadía, Taulabeco, Mayagua, a una menor que había desaparecido de San Juan y Tibucá desde el 13 de diciembre. Los familiares alertaron a las autoridades policiales de investigación sobre el caso y usaron redes sociales para pedir ayuda, pero mediante rastreo de llamada por parte de Dipol lograron ubicarla rápidamente, se trasladaron al lugar y le dieron detención a una persona del sexo masculino que acompañaba a la menor. Lo trasladaron a la posta policial de Ciguatepeque para investigación. Responde al nombre de Ian Calay Anderson Guevara, 18 años de edad, originario residente de Bacadía, Taulabeco, Mayagua. La menor se omite el nombre por motivos de ley. Y también esta menor es originaria de San Juan y Tibucá. Ella fue llevada al Ministerio Público para que un médico la examinara y saber si hubo contacto sexual después del examen médico resultó positivo. La menor dijo a las autoridades policiales que ella decidió irse de la casa por problemas con sus padres y buscó refugio donde el detenido, que supuestamente solo son amigos. Ahora las autoridades policiales de investigación descartan el secuestro y este joven será puesto ante los juzgados de la ciudad de Ciguatepeque por el supuesto delito de violación especial. Con este informe retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.